Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Hablemos, agradecidos como siempre de su fiel sintonía, donde todos los domingos nos encontramos aquí para hablar de los temas de interés para nuestra comunidad. Este programa lo quiero comenzar agradeciendo a la comunidad ecuatoriana por su gran distinción, de dejarnos compartir con ellos en su gala de AINI, su tercera gala donde servimos de maestro de ceremonias junto a Ceci del Carmen. A todos ellos, muchísimas gracias por esa muestra de cariño, de aprecio, por hacernos saber qué tan importante es la labor que estamos haciendo con la comunidad. Así que a todos ellos y a todos los hispanos que se dieron cita en esa gran gala, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, por seguir domingo tras domingo su espacio Hablemos. Hoy estaremos hablando de festivales, en la primera parte estaremos hablando del Convite Internacional Vanilejo, y ya en la segunda parte estaremos hablando del Festival Latinoamericano Uniendo Fronteras, que se llevará a cabo ahora a finales del mes de junio. El Convite Internacional Vanilejo, que es la primera parte que vamos a hablar, está con nosotros la subpresidenta, quien va a compartir sus experiencias, cómo ha sido esta trayectoria por los últimos cuatro años que ha estado dirigiendo este evento, y qué se espera de ahora en adelante con la nueva directiva. El Convite Internacional Vanilejo no es más que un evento que se realiza, lo realiza una comunidad o los habitantes de una ciudad de República Dominicana, que se llama Bani, que es muy reconocida aquí en Boston, la gente de Bani. Y ellos decidieron hacer un encuentro todos los años entre amigos y familiares ahí en Jamaica Plain, y comenzó como una simple convivencia, por eso le llaman Convite. Pero ha ido creciendo de una forma tal que se ha convertido en uno de los eventos más esperados por la comunidad hispana de aquí en el estado de Massachusetts, y viene gente de todas partes, de diferentes estados de aquí de la nación, además viene gente de República Dominicana y otros países, a reunirse y juntarse con la familia aquí en Boston. Y para que tenga una idea de lo que estamos hablando, de lo que es el Convite Internacional Vanilejo, vamos a presentar algunas imágenes para que nos edifiquemos un poco y entendamos la conversación que tendremos en breve con la presidenta de Vanilejos Unidos en el exterior, Ibe González. Les dejo con las imágenes. ¡Ole Roberto! ¡Daniel! ¡Ole amores! ¡Ole! 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 ¡A toque Rai! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡No! Esperen, 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 esperen! Oye, ¿ustedes con los manos sin horto? ¡No! ¿Ustedes saben que lo sigan? ¡No! Se mueren que lo sientan la gente de aquí, de los otros, se llama y que lo sientan. ¡Vamos que se ven en mano! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hace diferente a este convite, Vanilejo, ya en tu despedida como presidenta del evento, que ha dedicado los últimos cuatro años a trabajar por esta comunidad y ha demostrado que cuando hay tenacidad, cuando hay, como te digo, cuando la persona se dedica a trabajar por un fin, lo logra. Y ha logrado que este convite haya surgido y llegado al punto que está hoy. ¿Qué esperamos este año, diferente a los años anteriores? Sí, mira, esperamos que lo que quiero llevarle a la comunidad es un evento de cultura, un desroche de cultura colorido. Que estoy trabajando en algunas cosas que quiero tener en el convite ese día. Vienen de la República Dominicana, pero todavía no tengo la seguridad. Pero decirte que si vienen y eso se da, va a ser fenomenal. El desroche de cultura y de tradiciones y de emociones que allí se va a vivir va a ser grandioso. Durante esos cuatro años, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu vivencia en ese convite como presidenta y como Vanilejo al fin? Como presidenta, mis vivencias han sido tremendas, maravillosas. Porque tú ver cómo comienzan a llegar las personas desde las 10 de la mañana, una por una, las personas mayores con sus sillas. Y tú ves que van subiendo las horas y esto. Y cuando llega un momento y tú miras, ya tú no puedes ver para ningún lado porque es tanta gente que hay allí. Esa es mi experiencia como presidenta. Y como Vanileja, estoy orgullosa de haber liderado la organización Vanilejos Unidos en el exterior por cuatro años. Creo que ha sido una experiencia maravillosa. He situado la organización dentro de la comunidad, trabajando con otras organizaciones. Y para mí ha sido maravilloso. El convite, hay un grupo de personas que trabajan siempre alrededor tuyo. En esta nueva etapa, ¿quién se encargará de la herencia o la presidencia del convite? Sí, el nuevo presidente electo es Luis Franjul Pelúa, que es muy conocido. Ha trabajado en la organización desde los inicios. Es un hombre muy trabajador. Y yo sé que voy a dejar la organización en buenas manos. Sé que él va a liderar con esto muy bien. Y el convite es el próximo mes, donde la gente podrá disfrutar de todo lo que se está preparando. Podrán ver la nueva etapa, como una transición de lo que se espera. Pero eso vamos a hablarlo un ratito, en la segunda parte de esta entrevista, cuando hablaremos ya sobre el desarrollo del evento y también hablaremos un poco del crucero. No se muevan, vamos a continuar un ratito hablando del convite a Badilejo. Está con nosotros Ibe González, su presidenta hasta ahora, desde este año, compartiendo las informaciones y las experiencias que ha tenido en este evento, que se ha convertido en uno de los más visitados por los hispanos en el estado de Massachusetts. No se muevan, regresamos en breve a quien hablemos, porque hablando nos entendemos. Continuamos con el desarrollo de Hablemos, aquí hablando del convite a Badilejo. Antes de la pausa estábamos comentando con Ivette cuál ha sido su experiencia durante estos cuatro años que ha estado como presidenta del evento. Y ahora vamos a hablar un poco del nuevo convite, el convite de este año, que es el próximo mes de julio. Háblame un poco qué espera la gente, cuáles son las expectativas, qué despedida vas a preparar tú. Bueno, el convite es el domingo 22 de julio, a partir de las 12 del día, como todos los años, en el Parque Stony Brook de Jamaica Plain, donde comenzamos reuniéndonos con un pequeño grupito, como dijiste, al principio. Y todo año tras año ha ido incrementándose su asistencia a tal grado de que hemos llegado a tener una asistencia de 15 mil personas. Este año esperamos un convite grandioso con la presencia de las autoridades vanilejas, como siempre, personas que vienen de New York, de otras ciudades que nos visitan. Y vamos a tener alguna que otra sorpresita, como mi despedida. Me voy a despedir de la comunidad que tanto apoyo me ha dado. Me recibieron muy bien y me han apoyado bastante bien y estoy muy agradecida de la comunidad vanileja y la comunidad hispana aquí en la ciudad de Boston. A diferencia de los eventos anteriores, que tenemos ya una traición de poner las artistas, la parte cultural, ¿hay otra variante que podamos esperar este año? Como te dije ahorita, tenemos unos grupos culturales. Quiero poner más cultura al evento, porque el evento, el convite vanilejo, tú sabes que no se caracteriza por una tarima. Claro, la gente le gusta su música, como vamos a tener este año, como siempre, a Venecia y los Palos de Peravia, a Segundo Lari, su conjunto típico, Yari Tejeda, esta niña que está cantando bachata muy bien, en Arabelis Peña, o sea, un sinnúmero de talento local. Y vamos a seguir trabajando y teniendo la cultura que queremos tener en el convite, que la gente sepa que el convite vanilejo se realiza para unir la familia vanileja en el exterior, darnos ese abrazo que nos damos, que imagínate, allí la gente llora porque por muchos años no se ven y cuando allí nos encontramos, te digo que mira, bueno, tú lo has vivido, Francis, porque has estado con nosotros desde siempre. Bueno, y para edificar un poco a esos televidentes de otras nacionalidades que tal vez no entienden de lo que estamos hablando, el convite vanilejo representa los habitantes de una ciudad en República Dominicana, porque tenemos los festivales colombianos, salvadoreños, festival dominicano, puertorriqueño, y automáticamente lo asocian con el país, pero en este caso, la provincia de Peravia y la ciudad vanileja hacen su propia reunión, que como dijimos al inicio, se hizo como reunirse a los amigos y familiares y tratar de hacer un encuentro anual de personas que hace tiempo que no se ven. Entonces, se ha convertido ya en un festival prácticamente abierto a todo el público, donde yo veo ahí colombianos, salvadoreños, puertorriqueños, todas las nacionalidades y también dominicanos de otras ciudades. ¿Ustedes tienen alguna forma que la gente pueda enterarse de qué es el convite vanilejo para aquellas nacionalidades que no saben de qué están hablando? Bueno, yo ahora mismo estoy tratando de hacer algo incluso en inglés también, para que la comunidad conozca más del evento, porque yo creo que hay poca información en el idioma inglés, y además darle a conocer a otras culturas, porque como dijiste, es Baní, una ciudad de la República Dominicana, que reúne tanta gente, y parece, lo han catalogado como un festival, pero nosotros somos de una ciudad, entonces yo estoy trabajando en eso, espero hacerlo antes de irme, de entregar la presidencia, y si no, como quiera, continúo trabajando, porque voy a seguir como asesora de la organización. O sea, siguen la organización. Sí. ¿Podría yo hablar si me dan la vicepresidencia o algo? Sí, te recibimos con mucho gusto. Yvette, una invitación final, algo que quieras compartir más con la comunidad hispana en general, y específicamente los vanilejos que siguen mucho este programa. Sí, tú sabes que no quiero dejar de mencionar que el convite de este año está dedicado a la comunidad de Boca Canasta, que es una comunidad que ha cooperado mucho con nosotros desde los inicios del convite, y además invitar a toda la comunidad que nos acompañe también en nuestro crucero pre-convite, julio 21 por la Bahía de Boston. El barco sale a las 8 de la noche, la entrada son 40 dólares, que todavía hay tickets a la venta, o sea, que el que esté dispuesto a acompañarnos esa noche, a gozar con la música de Segundo Lara y su conjunto típico, y a Arabelis Peña, pues la vamos a pasar muy bien. Y no olviden el convite banilejo, el convite internacional banilejo, para no confundirnos con el de la capital, el domingo 22 de julio en el Parque Stony Brook, a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Y en el crucero, ¿de qué disfrutan las personas? ¿Cómo se da el crucero? El crucero, tenemos buffet, tenemos la música, como te dije, los artistas, la presentación artística, y bailar por tres horas en la Bahía de Boston. Eso es un parrandón. Un parrandón. Una pachanga. Es como una forma de nosotros darle la bienvenida a la gente que nos visita para el convite. Porque vienen personas diferentes de Estados Unidos también, y de Baní vienen muchas personas también. Sí, y ya compraron sus boletas, la gente de Baní, de New York y todos lados, no se quedan, no se quedan. Vamos a tener que hacer dos cruceros en uno. Sí. Y Bet, sabe que siempre es un placer tenerte aquí en Hablemos, sea de hablando del convite, de tu vida personal, de lo que es la comunidad, aunque te desliga un poco de lo que es el convite, siempre estamos a la disposición para conversar y hablar de lo que quieras hablar aquí en Hablemos. Ay, no me hagas llorar, pero así, realmente te agradezco de corazón todo tu apoyo, toda tu ayuda. Yo creo que estos días que quedan de aquí al convite van a ser emocionalmente para mí un poco duro, porque he trabajado duro, he dejado mi corazón en esta organización, y por lo menos yo sé que la comunidad me lo agradece. ¿Te va bien? ¿No hay problema? Bueno, tú sabes que siempre hay una que otra cosita, pero yo sigo caminando, recogiendo todas las piedras para construir mi castillo. Pero según dicen los creyentes, hasta de Cristo hablaron. Imagínate. ¿Qué se puede decir? Y el día que no hablen de una persona en tu posición, donde maneja recursos, maneja una institución, siempre hablan. Sí. El hecho de que tu conciencia esté limpia y que lo demás... Claro, tengo mi conciencia tranquila, y tú sabes que dicen que el árbol que da fruto es al que le tiran piedra. Lógico. Entonces, yo sí, cuando vaya a la entrega de mando, voy a preparar mi... Tu statement. Todo, el estado financiero en los cuatro años que yo dirigí Banilejos Unidos en el exterior, y darle una explicación a la comunidad. Ahí quieren y lavan y prestan la batalla. Así mismo es. Pero cantan. Oh, muchísimo. ¿Qué más vas a extrañar del convite? ¿Qué voy a extrañar? Ay, voy a extrañar estos días de trabajo. Voy a extrañar estos días en que salgo de mi casa y regreso tarde, en que mi teléfono no para, mi teléfono se bloquea, pero me llevo la satisfacción del buen trabajo realizado como presidenta de la organización. Yvette, muchísimas gracias. Sabe que siempre estamos aquí disponibles para ti, para no solamente las organizaciones de las que dirige, sino como ser humano, como persona, como amiga, como líder comunitaria. Siempre estaremos aquí en Hablemos dispuestos y abiertos a cualquier tipo de comunicación que quieras tener con la comunidad. A ustedes, mis amigos, no se muevan, porque después de la pausa, seguiremos hablando con otra líder comunitaria, con una gran artista, una gran cantante, una mujer de éxito entregada a la comunidad. La mera mera Verónica Robles estará con nosotros conversando sobre un evento que se avecina ahora a final de junio para toda la comunidad. No se mueva, que regresamos en breve. Aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos.